¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Misterio resuelto. Bendiciones y felices fiestas. ¿Han encontrado al pinche perro ya de una pinche vez? Llevamos toda la temporada hablando de ello. Ya lo han encontrado, os explico todo. Antes que nada, para quienes no lo sepáis, en el apartado secretos de temporada de los serafines hay este par de triunfos ocultos. De hecho, me parece que son estos aquí, perdón. En la misión exótica, donde estaba antes, aquí. Este par de triunfos secretos tienen que ver con un pinche perro exo, un perro mecánico. En serio. Aquí en la página web de LightDG tenemos acceso a todos los triunfos, aunque estén ocultos. Simplemente con estar dentro de los juegos los vemos. Y como veis, estos son los que os decía. Tenemos Guardians Best Friend, el mejor amigo del guardián, que nos pide encontrar al perro mecánico en la misión Escudo Serafín. Y luego este otro nos dice si puedes acariciar al perro. Y básicamente nos dice que el perro estará en el CLME y podremos acariciarlo durante las últimas semanas de temporada del Serafín. Ahora, ya hemos salido de dudas del cómo llegar al perro. Y aunque nos lo esperábamos, no me lo esperaba del todo. Ahora os explico. Esoteric ha sido el primer en subir el vídeo por el que me he enterado. Y básicamente es para confirmaros el cómo se obtiene. Como veis, tiene que ver con la puerta de los 50 drones de la que hemos estado hablando recientemente. Entonces, esta puerta requiere obtener los 50 drones de seguridad que se destruyen con el fusil de pulsos especial, el de revisión 0. He subido la localización de los 38 que estaban disponibles y esta semana ya están disponibles los 12 drones de Estación Serafín. Como veis, podéis atravesar las barreras haciendo ese truco o podéis ir con un compañero. Al iniciar esta semana la historia, os dan la opción de comprar tres modificadores, que son los de la Operación Serafín. Si uno de vuestros compañeros obtiene el que desactiva las barreras y tú el que abre las puertas, ya podéis obtenerlos todos sin problema, sin necesidad de hacer trucos como este, ni glitches, ni nada. Entonces, ahora como veis, está abriendo la puerta. La forma en la que se abren las puertas es checar los símbolos que aparecen al lado y luego los vas buscando alrededor. Los disparas en el orden y lo consigues. Entonces, aquí llega este teletransportador y no os voy a mostrar el resto de la misión. Ya vimos este área el otro día así por encima. No es que tenga mucho misterio. Es una zona de parkour con algunas torretas, teletransportadores trampa. Es decir, vas a un teletransportador y te devuelve a la zona origen. Está divertido y pues eso, no hace falta mostrarlo todo ahora. Shared o Tires o Tric por encontrarlos, dejaré el gameplay completo abajo en la descripción. Una vez alcanza esta puerta, al final, es cuando ya se encuentra el perro, que una vez encuentras, se va al CLM. Es decir, una vez completas este triunfo, ahí está, pues te lo puedes llevar al CLM. Ahí lo tenéis, sonriendo, sacando la lengua también. Así que ahí está, misterio resuelto. Ya sabéis cómo obtenerlo muy pronto sobre la localización de los 50 todos juntos en un mismo vídeo para que no tengáis ninguna duda. y ya veremos si hace algo más el resto de la temporada. So far la temporada ha estado increíble, la verdad, mucho mejor que la temporada pasada, no hace falta decirlo. Pronto quizás haga otra review, porque esa semana en particular la historia y demás ha estado bastante bien. En fin, ahí lo tenéis, decirme qué os parece. De nuevo, shoutout a Tires o Tric por subir esto al primero. Vale, os dejaré su canal abajo en la descripción. Y con eso nos despedimos. Bendiciones. Felices fiestas. Decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se lo vais a verlo. Id a verlo. Adiós. Música 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 Gracias por ver el video.